Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Buen Tre Libros. Hoy os traigo la entrevista a Emilio Calderón, ganador del premio Fernando Lara con El judío de Shanghái y finalista del planeta con La bailarina y el inglés. Hablaremos de su última novela, Los ojos con mucha noche. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Pedro. Encantado de saludarte y hablar contigo un ratito sobre una novela que tengo que decirlo de antemano. Me ha gustado. Lo primero, saludarte y lo segundo, pues, decirte que me alegra, claro. La novela que había habido tuya era El judío de Shanghái. Sí, sí. Y esperaba con esta novela algo totalmente diferente. Por eso ha sido una sorpresa, un trame de la novela. en una novela casi, casi, cien por cien metros. Sí, con la salvedad o particularidad de que es una novela negra donde no hay investigador o investigadora. Efectivamente, no hay hipopolicía, pero no solamente negra, sino respetando un poquito esos cánones muy clásicos con una fe fatal, muy fatal, aunque no sea rubia. Sí, efectivamente. Bueno, en mi opinión, tenía que encontrar un personaje que fuera el hilo conductor de toda la trama que le sostuviera. Y, en ese sentido, me parecía que este tipo de personaje femenino, tan ambivalente, tan dúctil, tan distinto según las partes que uno lea en la novela, o no sé si decir incluso según el papel que el mismo personaje interprete, pues me parecía que era el idóneo para conducir toda la trama de la novela así. ¿Cómo fue una sorpresa encontrarme con toda una trama argentina? Pues sí. Tiene una explicación, evidentemente. Yo hace un tiempo conocí al periodista Vicente Romero, que ya está jubilado, y Vicente había colaborado con el juez Baltasar Garzón en un documental que luego terminó siendo también un libro, que se llamaba El alma de los verdugos, y estando de cena con él un día, me contó un caso que fue el que en realidad me sirvió como de acicate, para que yo pensara escribir sobre el asunto de la dictadura militar argentina. Me contó el caso de una secuestrada, que lo que le había pasado es que después de estar dos o tres meses en cautiverio, siendo torturada sistemáticamente por el mismo verdugo, llevó a establecer una relación de afectividad con el verdugo de tal magnitud, de tal calibre que antes de que el verdugo empezara su tortura, sucesiones de tortura, ella le solicitaba que le diera la mano. Incluso en alguna ocasión la torturada prefería ser torturada teniendo ese lazo afectivo del contacto con el verdugo, y eso la verdad es que me hizo reflexionar mucho sobre lo complejo, aunque en realidad es el alma humana, la condición humana, ¿no? Y por ahí empezó todo esto de la dictadura militar argentina, la verdad. Sobre la que no hay demasiadas novelas escritas en España. No demasiadas, y no solo eso, sino que hay un hecho que es ciertamente preocupante, es que las nuevas generaciones de chicos argentinos empiezan a olvidar, a no tener ningún conocimiento sobre lo que verdaderamente pasó en su país. Y hay que recordar que estamos hablando de la vuelta de la esquina, de 1976. Yo siempre cuento, ¿no?, que fue en esa época, en el 77, cuando yo aterrizo aquí en Madrid como un joven estudiante que viene a estudiar la carrera universitaria, y me encuentro un Madrid que tiene ansia de libertad, que es cuando se está fraguando todo lo que luego se va a llamar la morida madrileña, ¿no? Y curiosamente, en el cono sur, en el otro lado del mundo, en un país hermano como era Argentina, pues estaba ocurriendo exactamente, o se estaba iniciando, un periodo tan negro como el que habíamos dejado nosotros aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues me parecía que precisamente la proximidad, el tiempo, las afinidades, las cosas comunes que tenemos ambos pueblos, incluso en el aspecto político, pues era interesante, ¿no?, el ponerlo de manifiesto en una novela así. Niños robados, vuelos y puertas, se llama así, ¿no? Sí. Tremendo. Es espaluznante. Es un sistema de tortura perfectamente ejecutado, ideado, sistemático, vaya. Y entonces, bueno, pues, detrás de todo, en el fondo, lo que hay es una gran maquinaria de extorsión, no solo del ser humano, anulación del ser humano, sino una vez que te han anulado como opositor político, que te han despojado de una condición humana, viene la segunda parte y es la de que tú entregues tus bienes materiales. Entonces, lo que hacían era proceder con estos torturados, que estaban completamente ya humillados y, diría yo, que casi convencidos a la fuerza, los llevaban a lo que en Argentina se llaman los escribanos, que son el equivalente a nuestros notarios, y allí procedían a entregar sus bienes, ¿no? Con lo que había también toda una maquinaria de reparto de bienes que incluía no solo los pisos, neveras, enseres de una persona, sino también en el caso de las embarazadas, sus hijos. Bueno, lo que más me ha asustado de esta novela es que, en teoría, estamos en un país muy alejado de aquí, en teoría hace ya unos cuantos años, pero cuando uno escucha el lenguaje que utiliza con la palabra rojo y la palabra comunista, y oír que la palabra comunista se va a utilizar en España como un insulto, como que pone un poco lo que te lo de puta, ¿no? Bueno, siempre se dice, y con razón, que es conveniente no olvidar la historia, porque eso, en muchos casos, lo que nos condena es a repetirla, ¿no? A que podamos... Yo creo que estamos en una situación, efectivamente, muy compleja en ese sentido, ¿no? Porque estamos... Se está permitiendo, ¿no? Ya que entren ciertos aires que parecían ya superados, olvidados, y que de pronto vuelven a coger pozo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, quizás, claro, esta novela sirve como aviso para que la gente tenga conciencia, ¿no? De cómo se pueden torcer las cosas, de cómo se pueden manipular. Incluso, bueno, lo que cuento al principio de la novela, ¿no? Que al final el torturador no es el dictador en sí mismo. Es ese cuerpo social común de gente común corriente, de gente corriente, que participa, que toma parte en estas dictaduras, ¿no? Y propicia y ampara a estos dictadores, ¿no? ¿Qué novela recomendaríais sobre la dictadura de la dictadura? Bueno, yo recomendaría el libro documental este de Vicente Romero y Valtasar Garzón. Sinceramente, creo que el alma de los verdugos es un testimonio descarnado, pero al mismo tiempo también que ilustra perfectamente, puesto que son, en gran parte, en gran medida, son, está construido a base de entrevistas, no solo ya de personas torturadas, sino también de torturadores de verdugos. Y esa confrontación, la idea que cada parte aporta y que, en el fondo, se complementa. Y es una lectura, desde luego, sobre este periodo muy recomendable. ¿Me equivoco? ¿O no hay un solo personaje bueno en toda la novela? Bueno, yo siempre digo que ser bueno, como lo calificamos normalmente en una sociedad, llamamosla así, civilizada, como pueda ser la nuestra. Es algo fácil, cuando la vida, al mismo tiempo, lo que te ofrece son facilidades. Nuestra sociedad, en ese aspecto, tiene muchas injusticias, pero, desde luego, no vivimos en un país como el Congo. De manera que ser bueno en un país como España es casi una elección. Sin embargo, cuando las cosas se tuercen, cuando el ambiente político, cuando uno se encuentra en esa situación de tener que buscar la supervivencia de los suyos, muchas veces el alma humana hace que nos comportemos de una manera radicalmente distinta en la que nosotros mismos creemos que este sería la correcta. Entonces, siempre que escribo una novela, me gusta llevar a los personajes a ese terreno lleno de grises, que no es ni blanco ni negro, sino ese mar de grises, que es por donde yo creo que funcionamos, más o menos, todos. Todos tenemos un hombre, una mujer, un ser bueno, un buen corazón, pero también somos capaces de crear, de fabricar el mal a manos llenas. Y conseguís una cosa muy difícil en esta novela, que a algunos malos malísimos, hasta no ten pena, les cojan vos cariños. Bueno, forma parte de estos grises de los que hablo, ¿no? No solo eso, sino que haría por el talento de relieve. Si el lector se acerca a la novela con atención, descubrirá una cosa que es curioso, es que muchos de los personajes que son malvados y malísimos, al mismo tiempo son personas muy cultivadas. Son grandes lectores, tienen grandes bibliotecas. Lo que quiere decir que muchas veces uno puede ser un maravilloso lector, una persona con una conciencia sobre la realidad del mundo, y sin embargo luego tener un alma oscura y capaz de hacer lo que hacen los personajes de la novela. ¿Hay mucho libro de novela comenzando por el propio título del libro? Sí, Los ojos con mucha noche es un verso de un romance de Bóngora. Yo tuve la fortuna de escribir una biografía sobre Vicente Alexandre, que es un otro premio Nobel de la generación del 27, y la generación del 27 es una de las particularidades que tiene, que reivindica a la figura de Bóngora, que en ese momento era un poeta, no sé si decir maldito, pero por lo menos poco reconocido por cuanto era muy complejo, muy denso. Poetas como Lorca, García Lorca, lo que hacen es reivindicar la capacidad de la metáfora de Bóngora. Y lo que abre el título, que es Los ojos con mucha noche, es precisamente una expresión de Bóngora, un poema de Bóngora, que hace un poco alusión a esa capacidad que los personajes de la novela tienen para almacenar, para guardar el odio, la ira y toda la maldad, que van a resumar en las páginas de la novela. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por tu novedad. Muchas gracias a ti. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta entrevista, la verdad es que su libro a mí me gustó, me gustó. Va a un libro además que va permanentemente a más en esta novela y que, bueno, espero que os animéis a comprarlo y a leerlo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en la próxima y para poderlo hacer no te olvides, suscríbete, dale a la campanita y te llegarán todos mis vídeos. Hasta pronto. Chau.